¡Qué emoción estar aquí! Este es un tema que me apasiona muchísimo, es mi estilo de vida. Soy Alex y soy una nómada digital. ¿Qué es ser un nómada digital? Bueno, es un estilo de vida que combina el trabajo remoto con estarse moviendo todo el tiempo, siempre y cuando tengas una computadora y Wi-Fi. En pocas palabras, es como ser una hippie con computadora que siempre está cazando Wi-Fi y con el sueño de cambiar el mundo una línea de código a la vez. Y bueno, el trabajo remoto, por supuesto, tiene muchísimas ventajas. Para empezar, es mucho más ecológico. En una ciudad tan grande como esta, no llenamos al tráfico. También podemos pasar mucho más tiempo de calidad con pareja, en mi caso con mi novia, con quienes tienen hijos, etc. Y bueno, hay una inspiración constante gracias a que te puedes mover. Y por supuesto, creo que lo más importante es que esto representa un cambio de paradigma, ¿saben? Rompemos la idea y el esquema de todo se debe hacer desde una oficina. Pero por supuesto, eso trae sus retos. ¿Por qué? Porque el panorama de la industria es muy intenso. Es complicado hacer tiempo para ser un mejor developer. La industria está cambiando tan vertiginosamente que seguramente cuando salgamos de aquí, ya va a haber como unos cinco frameworks nuevos, de front-end. Y bueno, la fatiga y el burnout son fenómenos tan comunes entre desarrolladores que la industria es intensa. Por supuesto, a los que están empezando, no se asusten. Esto también es muy divertido. ¿Cómo encontrar un balance? Llevo más o menos tres años y medio como nómada digital. He trabajado desde 41 ciudades diferentes, en 20 países diferentes. Y bueno, me gustaría compartirles un poco de lo que he aprendido. Ser nómada digital no es el cliché de trabajo inspirador en la playa. ¿Por qué? Spoiler alert. Imagínense arena en el teclado. Es horrible. Y bueno, aparte el sol, la pantalla, brillo máximo, no funciona. Y aparte no hay muy buen wifi en la playa, generalmente. Tener buena comunicación y tener buena conectividad son clave. También es clave establecer límites entre cuál es tu vida personal y cuál es el momento de trabajo. Y regreso un poco, porque es muy importante establecer confianza mutua con tus clientes, jefes, equipo de trabajo, etc. Es importante trabajar con una empresa que confíe en ti o con clientes que confíen en ti. Creo que ese es el paso más importante para tener una calidad de vida. Hay muchos que se dedican tal vez a vigilar y a veces la premisa es, realmente no estás trabajando, es trabajo remoto, no estás en la oficina, no te estamos viendo. Pero hay muchas empresas que son remote friendly o clientes que son remote friendly. Y creo que eso es lo que empieza a romper paradigmas un poco. Hay quienes pueden hacer retreats, por ejemplo. Y poder viajar como nómada también implica a veces poder aprovechar esto para visitarlos, para verlos cara a cara. La conexión humana es algo muy interesante, ¿no? Que como decían, a veces en esta industria tenemos el cliché de pasamos mucho tiempo en las computadoras. Pero hacer esto mientras viajas también te hace tener un contacto con los seres humanos que te va rompiendo esquemas. La satisfacción más trascendente no se mide en líneas de código, ni en kilómetros, no se trata de velocidad. Los nómadas digitales más felices que conozco tienen como lema, trabaja duro, pero viaja lento, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es muy importante tener una base. En mi base es la Ciudad de México. Me muevo. No se trata de estarlo haciendo todo el tiempo, ¿no? No, sino de saber medir, de poder tener un balance entre, si quieres viajar, tú puedes ir tres meses, dependiendo del pasaporte, del aviso, etc. Pero es importante tener este balance. Y bueno, nunca dejas aprender. Y una gran ventaja de esto es que puedes hacer conferencias. Y creo que algo muy bonito de nuestra industria es que tenemos como una caja llena de herramientas para hacer magia. Y cuando estás viajando, lo puedes combinar con recopilar conocimientos y conectarte con otros seres humanos. Y es increíble. Explorar es inspirarse. La mejor forma de evitar el burnout es comprender tu ritmo personal y darle espacio al cerebro para despejarse. De verdad que esto es vital. Calendarizar el tiempo fuera te hace más productivo. Entender que, aunque a veces te digan, en esta industria hay que estar seis horas al día estudiando y otras diez horas trabajando, diciendo, eso termina con tu alma, poco a poco. La mejor forma de ser un mejor humano es que la endirecien el tiempo fuera. Y bueno, como decía Jack Rourke, la vida está en el camino. Este es un gran momento de la industria para aprovechar esto. La tecnología se presta, las empresas se prestan. Es un salto de fe que vale la pena. Yo se los recomiendo muchísimo. Y bueno, esos son algunos recursos, algunas páginas donde pueden encontrar ya ese trabajo remoto. O recursos para nómadas, hippies, que estamos buscando Wi-Fi y tarjetas. Sí, con tres G todo el tiempo. Y acá están mis redes sociales, página. No sé por qué, pues Skype. Alguien no hace Skype todavía. LinkedIn, etcétera. Muchas gracias.